Una roja, otra blanca y otra amarilla seguían sin marchitarse. No le dé más vueltas, señor. Es inútil que se rompa la cabeza, porque hay cosas que no tienen explicación. Pues a mí me parece que ya la he encontrado. Esta noche voy a quedarme en el cementerio. ¿Quiere usted acompañarme? No, señor. ¿Tiene miedo? Respeto. Pero no comprende que hay que terminar de una vez con esta estúpida leyenda. ¿Estúpida? Muchos años llevamos creyéndola. Pues yo me he propuesto terminar con ella. Vaya usted. Adiós, señor. Yo me voy antes que se haga de noche. Buenas tardes. Se hizo de noche y pasaron las horas lentas, interminables. El grave silencio que reinaba en el cementerio apenas lo turbaban los débiles rumores de la vida del pueblo. Una niebla densa empezó a cubrirlo todo. La humedad pesaba y calaba los huesos. Cuando ya empezaba a arrepentirme de haber iniciado aquella aventura, sonó una campanada en el reloj de la iglesia, apagada, sombría. Al disolverse el eco en aquel aire de algodón, me pareció sentir a mis espaldas el rumor de unos pasos. La humedad pesaba y calaba los huesos. ¡Gracias! No estás solo. Siempre te acompañará nuestro recuerdo. Bien, señoras. Creo que ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. ¿Habéis oído? Debe estar loco. Mejor será que nos vayamos. No será sin que me expliquen antes por qué han venido a estas horas a traer esas flores. ¿O es que les divierte engañar a la gente manteniendo el misterio de una leyenda que no es tan leyenda? No sabemos de qué nos habla. La gente puede creer lo que quiera. Nosotras cumplimos una promesa. Discúpenme. Yo le ruego que perdonen mi brusquedad. Pero es que la impaciencia, la sorpresa... En fin, no sé cómo explicarme. No es necesario que lo haga. Nosotras le comprendemos bien. Señor Baroja. ¿Cómo? ¿Sabe mi nombre? Sí. Sabemos su nombre. Sabemos que es usted escritor y que anda buscando datos para escribir un libro sobre Caracay. Lo sabemos todo, ¿verdad? Y por eso hemos venido a buscarle. Pues no saben cuánto se lo agradezco. Claro, que no han debido molestarse. Con haberme enviado una nota, yo puedo visitarlas cuando les parezca. Mañana, pasado, en fin. Mejor será que hablemos ahora. ¿A qué? ¿Por qué no? Hace frío y esta niebla puede sentarlas mal. No hay ni siquiera un banco donde sentarnos. Yo puedo hacerlo aquí. ¿Y yo aquí? Pues yo en esta esquina estaré perfectamente. Les aseguro, señoras, que estoy desconcertado. Todo esto es un poco extraño. ¿No les parece? ¿Estraño? ¿Por qué? Pues el lugar, la hora, en fin. No me gusta desentonar. Hablemos de Zalacay.